Buenas noches, necesitados de plugins o simple conocimiento, ahí os dejo el enlace de HiParsanik, no me enrollo demasiado. Solo quiero deciros, que debéis esperar los 5 segundos, luego Adfly os redireccionará a Mega y una vez ahí, descargáis el plugin. Para instalarlo, solo ejecutáis y listo. Luego tenéis que actualizar el Fruity Loops para que os salgan los nuevos plugins, pero si queréis saber cómo hacerlo, pedirme un tutorial y lo haré. Saludos y a producir.